Hola chicos, ¿cómo están? Soy Jonathan y bienvenidos al canal de Teleticket. Hola, soy Ruth. Queremos contarles todos los eventos que tenemos para el mes de noviembre. ¿Quieres saber cuáles son? Acompáñanos. Iniciamos el mes de noviembre con un tributo a la cultura peruana. Michael Abanto nos presentará lo mejor de su repertorio en un concierto donde tendrá la compañía de Marco Romero y Pamela Bantú. Y Yajaira Plasencia llega a Telecaplay para presentarnos su primer live show mundial que nos hará bailar de principio a fin. Y tendrá grandes invitados como Cristia Yaypen, Mari Carmen Marín, Mauricio Mesones y Lucía de la Cruz y muchos más. Así que ya sabes, este 7 de noviembre, Yajaira Plasencia en Telecaplay. Y luego de tres exitosos shows vía Zoom, vuelve Carlos Galdós. Con Galdós es un viejo de mierda. Un espectáculo solamente para matarse a carcajadas. Ponte cómodo en tu sofá, avísale a todos tus patas, llama a todos tus amigos, conéctense y prepárense para interactuar y divertirse. Y por primera vez, Miguelito Barraza, Mel Cochita, Septeto Acaray y hermanos Yaypen juntos en un mismo show. Así que ya sabes, no te puedes perder este 14 de noviembre el evento Una Noche de Música y Comedia. Tú eres mi sueño, hay que nadie me levante Que entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Por primera vez en el escenario, en un gran mano a mano, las mejores voces de los imitadores de Luis Miguel, Ricky Santos y Juan Gabriel, Ronald Hidalgo, se enfrentarán en una noche brutal de una batalla de campeones donde tú decidirás quién es el mejor. Si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar, ahora tú puedes vayar Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado Yo quiero agradecer mi amor todo lo que me has dado El máximo representante del bolero peruano, Iván Cruz, celebra sus 49 años de vida artística con su primer concierto virtual, un concierto que no puedes faltar de ver Además, lo acompañarán grandes invitados, Josimar, Antonio Cartagena, Kate Candela y Farid Gripa No te lo pierdas Por otro lado, el cantante y compositor argentino Luciano Pereira estará presentándonos un show acústico desde el Teatro Ópera en donde también cantará una nueva canción que forma parte de su nuevo álbum de estudio Y para disfrutar en pareja tenemos el evento Amor en Tiempos de COVID Una divertida propuesta que nos ofrecerá algunas soluciones sobre el amor en estos tiempos tan complicados Atentos, porque son los últimos días para disfrutar de la cuarentena de Arturo y una pareja dispareja Además, tres fabulosos narradores nos presentan Somos Libres, Cuentos para la Independencia Un evento que puede disfrutar con toda la familia Ya lo sabes, todos están disponibles en Telecaplay Y recuerden chicos, síganos en nuestras redes sociales Y si aún no te has suscrito ¡Hazlo ya! ¡Chao!